¿Qué tal a todos amigas, amigos? Espero que estén muy bien, que hayan pasado una bonita Navidad. Bueno, yo tuve un regado de Navidad muy particular, pues me di cuenta en la noche de 24 de Diciembre que ya había llegado a los 100 suscriptores, y ese es el tema por el que estamos todos aquí. También tengo esta imagen donde yo llevaba más o menos 2, 4 videos. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va? Acá en un video algo distinto, diferente a lo relacionado, o sea, a lo que siempre se sube. Para celebrar ya los 1000 subs he decidido hacer el tag del futbolero. Sí, tal como oyeron. Van a decir que me quedé en el 2015, sí, quizá me quedé dueño atrasado, llegué tarde, pero ya, está bien, está muy bien. También les quiero agradecer por todo el apoyo que me han dado, por lo del directo, los que comentaron, los que participaron, los que estuvieron casi las dos horas con nosotros, y sin duda, muy feliz. Bueno gente, luego de haber visto esa pequeña intro un poco ya nostálgica, recordando alguno de los especiales que hice cuando estaba recién empezando YouTube, bueno, vamos directo al grano, vamos a ir respondiendo a cada una de las preguntas que ustedes me dejaron en el video de la semana pasada, y si ustedes pensaban que no iba a ser el especial, está muy equivocado, lo voy a hacer sí o sí. Esperé su apoyo, me llegó el apoyo, hartas preguntas, y voy a responderlas todas. En este solo video. Así que, comencemos. Chico Terry Uc pregunta, ¿candidatos a ascender y ascender en Chile? Como también, ustedes sabrán, el campeonato está recién reanudándose, o sea, ya un par de fechas, no, unas 3, 4 fechas, desde que volvió. Y lo que yo pienso, honestamente, es que hay candidatos para ascender, quizá, yo diría 3, pero, como digo, falta bastante, pero creo que Santiago Mourning, Coquín Munido, y tal vez Cobreloa, yo los veo como posibles que puedan ascender. No sé, es mi opinión. Y para descender en Chile, yo creo que el candidato más firme podría ser Everton, aunque sí, ganó, volvió a ganarle, ganó a lo de Conce, podría retomar su nivel. Pero aún así no ha jugado bien, y está al debe. El candidato que veo más flojo, por lo menos, es Everton, por momentos. Richard Lago me pregunta, ¿cree que Fernández Vial pueda ascender a primera B? Es que, mira, de Fernández Vial sé muy poquito, o sea, no tengo mucho conocimiento sobre eso. Bueno, y yo no sé prácticamente mucho de Fernández Vial. Y si pueda ascender, sería fantástico, porque creo que es un equipo con tradición acá en Chile, podría ascender, me gustaría. Pero no estoy muy seguro en qué categoría está. Si alguien sabe, puede decirme en los comentarios, porque no manejo esa información. Si me la supiera, te diría con fundamento y todo lo que opino. Fabricolo24. Me dice, ¿cuáles son las tres mejores ligas de Sudamérica? Bueno, las tres mejores ligas para mí, en orden, serían la brasileña, la argentina y la colombiana. O sea, razones hay de su hora para justificar esta opinión. En los últimos años han sido equipos de estos países que han sido los campeones, o han estado peleando los títulos continentales como la Libertadores y la Sudamericana. Y sumándole también al nivel de la liga de cada uno. O sea, la liga colombiana sobre todo ha crecido muchísimo en los últimos años. 100 de Cilantro pregunta, ¿de qué ciudad de Chile eres? Y bueno, soy de acá, de la hermosa ciudad de La Serena, región de Coquimbo. No soy de Santiago, porque mucha gente pensaba que yo venía de Santiago. Y no, soy de región, soy de La Serena. Annie Will pregunta, ¿cuál es tu equipo favorito? Y ustedes lo sabrán, o sea, lo he dicho hartas veces, pero para los que son nuevos y no saben, si ustedes van al banner de mi canal, o sea, lo que estoy mostrando acá en video, eso sale Alexis y al lado sale Charles, sale Charles Aranguis. La comiseta de Charles es la de la U, o sea, es obvio de qué equipo soy. Y bueno, soy de la U, para el que no le gustó, lo siento. ¿Quién crees que gane el Balón de Oro? Mira, me lo pregunta Black123. Aquí hay que analizar estas cosas, hay jugadores que han roto la temporada pasada. Está Modric, que ganó todo con el Madrid, estuvo cerca de ganar el Mundial. También está Mohamed Salah, que se cansó de hacer goles por Liverpool y lo llevó hasta la final de la Champions. Está Messi, que Messi quizá no tuvo la mejor temporada de su carrera, pero es Messi, tiene que estar ahí, nominado. Cristiano Ronaldo, que quizá es el que diga más ventaja porque fue protagonista en el Mundial, en lo que estuvo jugando hasta el octavo de final. Y en la Champions, ahora está jugando en Juventus. Se puede meter en Mbappé, quizá, Griezmann, algún jugador francés, pero por el momento no lo sé. Y resumiendo todo, yo creo que el que ganara el Balón de Oro podría ser lo que te dijo Tibi Valencia. Superale124 me pregunta, ¿crees que la generación de Sub-20 del 2013 sea en el futuro? Quizá son jóvenes, sí, son jóvenes algunos de ellos y pueden retomar el nivel, pero algunos se han perdido. De todo ese plantel exitoso que había, yo creo que unos 5 nombres, 4 o 5 nombres podrían llegar a la selección adulta y ser parte del proceso ahora. O sea, veo difícil que se vean más jugadores porque varios se han perdido en el camino y en que vuelvan a retomar el nivel. Por ejemplo, el año de Enrique que se había perdido un poco, estaba siendo nominado también. Pero volvió a Chile y, al parecer, todo pinta para que vuelva a ser ese jugador tan prometedor que fue hace unos años. Píctor González pregunta, ¿quién cree que será el campeón de esta temporada en la liga local? Como dije hace rato que no sabía todavía como el campeón estaba recién empezando, no puedo asegurar quién va a ganar. Pero te voy a decir unos candidatos, por ejemplo, podría ser Colo-Colo por el equipo que tiene. La U de Conce que, a pesar de que tenga sus bajones, tiene un equipo que juega muy bien. La Católica. Antofagasta, equipos por ahí. La U que puede remontar. Y hay equipos así, pero no podría decir quién podría ser el campeón actualmente. Tiene que pasar las fechas y ahí podríamos ir definiendo. ¿A qué te dedicas además de ser youtuber? Nada más, o sea, soy estudiante. Lo típico. Este año termino cuarto medio, después me toca... Tengo la opción, ya que estoy en un colegio técnico, puedo trabajar. Trabajar directamente o estudiar. Por el momento voy a tomar la opción de estudiar, seguir estudiando. ¿Crees que Víctor Dávila y Andy Horárez puedan llegar a Europa a corto plazo? Yo creo que Dávila, miren. Yo a Dávila lo conocía poco. No estaba muy enterado de su nivel. Vi un poco algunos partidos del NECAXA y me di cuenta que era un jugador con mucho talento. Y que la selección le vendría muy bien. Y de que pueda llegar a Europa, sí. El trampolín de México a Europa, sí es posible. O sea, le pasó a Castillo. Y aún es joven. Tiene mucho por explotar. Andy Horárez tomó una gran decisión para mí. O sea, un jugador como él, que es talentoso, habilidoso, en la liga brasileña, se ve ese estilo de juego. O sea, fue muy inteligente al llegar al fútbol brasileño. Porque está calcado para él. O sea, en la U demostró muchas cosas. Cuando llegó, anotó golazo. Fue protagonista. Fue el mejor de la U, en mi opinión. En gran parte del campeonato. Junto a Arloro Reyes, quizá. Estoy seguro que no le va a pesar la presión. Y va a jugar con todo. Y quizá llegue a Europa. Pero hay que empezar a convocar a la selección sí o sí. Así que atento, rueda con estos dos nombres. Zapallo Verde pregunta. ¿Qué te inspiró a ser youtuber? Bueno, me gustaría... O sea, me gustaba a mí en ese tiempo hablar harto de fútbol. Pensaba mucho en fútbol y creo que... Pensé yo en tener algún lado donde poder expresarme. Me gusta YouTube. Me gusta la metodología que hay aquí. Y me siento cómodo en este espacio. Con la gente que me sigue. Quizá no somos tantos, pero igual uno se siente cómodo y se siente querido. En resumen, yo quería un medio para expresar mis opiniones sobre el fútbol y todo eso. Porque estoy pensando en seguir con el fútbol. Claramente no jugándolo. Pero de otra forma. Ustedes ya comprenderán a qué me refiero. IsaXD11 pregunta. ¿Jugador favorito? Bueno. Es Alexis. O sea, Alexis Sánchez es el jugador favorito desde que siempre me ha gustado Alexis. Yo lo vi desde que partió en Udinese. Pero yo sabía que estaba jugando en River, en Colocoro, en Cobreloa. Pero yo cuando lo empecé ya a seguir más estaba en Udinese. Después a Barcelona. Al Arsenal. Ahora al United y todo eso. Es un jugador que siempre ha seguido y admirado muchísimo por su talento. Entrega en la cancha y todo eso. Matías Jara Saez pregunta. ¿Qué opinas de Vidal y su futuro con su nuevo equipo? Opino que Vidal es un jugadorazo. Siempre lo ha sido. Tiene características de sobra. Un tipo que no le tiene miedo a nada. Juega contra los mejores y puede ganar siempre. Siempre con una mentalidad ganadora. Para muchos es un tipo soberbio y todo eso. Pero a mí me importa lo que es en la cancha. Mientras la cancha responda. Estamos todo ok. ¿Y su futuro? Llegó al Barça y dentro de nada estamos ya domingo estirando este video. Quizá lo vean más tarde. Y en unas horas más aproximadamente va a jugar Vidal. Y aquí yo creo que le va a ir bastante bien. Le tengo mucha fe a Vidal. Yo creo que se adaptará de gran manera al juego del Barça. David Tenezeca. Tenezeca me pregunta. ¿Juegas Fortnite? La respuesta es que no. No juego Fortnite. No me llama la atención. Aparte no tengo Play 4. La pobreza por acá es muy grande. No mentira. Tengo Play 3 todavía. Y en el PC que tengo. Le meto Fortnite y creo que explota. Porque es un PC de la Junadera. Y no aguantaría. Sería un manco de mierda. Porque de verdad soy malísimo en esos juegos. Malísimo. ¿Y si fuera futbolista en qué equipo jugarías? Me encantaría jugar en la U. Ya lo dije. Me encantaría. Ya que soy de la U también me gustaría jugar en equipos como la Unión, el Audax. O me iría, por ejemplo, fuera de Chile. En Europa me encantaría jugar en Liverpool. En Milan. Equipos con tanta tradición. Que quizás no saben en su mejor momento. Pero me encantaría jugar ahí. Andrés G. ¿Cuál es tu jugador favorito de la selección? Hace rato respondí cuál es mi mejor favorito. Y bueno. De la selección cambia la cosa. De la selección es Charles Aránguiz. Porque su gran... Su manejo en el medio campo. Su... Su resistencia física. Porque corre toda la cancha. Le dicen los 7 pulmones aquí. Además de que tiene técnica. Tiene buena pegada. Patea increíble los penales. O sea. En la deficiación de los penales contra Argentina. Las dos que tuvo. Pateó igual. Y le salió perfecto. O sea. Un crack. Jugador infrabajorado del fútbol mundial. Sin duda. Bueno. Esfuerzo portero me dice. ¿Cuál es tu equipo de fútbol favorito? Era la U. Ya lo dije recién. ¿Alguna vez pensaste en ser futbolista? ¿Algún equipo de barrio? ¿Algún equipo mater? Bueno. Sí pensé en ser futbolista. Pero mis capacidades para ser futbolista. Quizás no fueron las mejores. No soy un tipo muy hábil para el fútbol. Siempre juego todos los viernes. Una pichenga el fin de semana. Todo eso. Siempre voy a jugar los viernes. Pero. No. No tengo el talento como para ser futbolista profesional. Me divierto jugando. Eso es lo importante. Y también. Me encantaría igual ser futbolista mater. Lo he pensado bastante. Y me encantaría. Me encantaría. Le daría una oportunidad. Pero el tiempo. Hay que buscar tiempo y todo eso. Pero sería una gran opción. De verdad. ¿Cuál es tu hombre completo? Yo no voy a decir el hombre completo todavía. Pero quiero guardarme todas esas cosas. Para el último especial. Del fin de año. Que sea 10k. O sea. De mis suscriptores. Estoy seguro que vamos a llegar este año. Estoy esperanzado en que llegaremos. Ojalá sea antes. Y voy a mostrar muchas cosas que ustedes quizás no saben de mí. Y vamos a ver. Si llegamos primero. Luis Muñoz me pregunta. ¿Quién es el mejor de la historia en tu opinión? Messi, Ronaldo, CR7. Obviamente se refiere a Ronaldo, CR7. O Pelé. O Pelé. Yo. Acá. Mira. Yo no vi jugar a Pelé. Honestamente. No vi jugar a Pelé. Me han contado mucho de él. He visto videos. Y era un crack de verdad. Un tipo muy habilidoso. Con el balón. Digno del rey. De su apodo del rey. Pero. Yo vi jugar a Messi y a Ronaldo. Y para mí. Muy honestamente. Siendo muy objetivo. Messi es mejor que Ronaldo. A mi opinión. Aunque sí. Ronaldo es un tipo que. A puro esfuerzo lo encuentro yo. Que ha ido mejorando con el tiempo. Ha cambiado su forma de jugar igual. Por ejemplo. Messi siempre ha jugado igual. Desde que tenía 5 años. Pero. En mi opinión. Messi es un poquito. Un poquito mejor a Ronaldo. Un poco. Si hablamos de. De toda su historia y carrera. Es un poquito mejor. Porque. Compararlos igual es difícil. Es mejor disfrutarlo. Porque en un tiempo más. No necesito jugadores como estos dos. O sea. En que sale un jugador como Messi y Ronaldo. Tienen que pasar. A lo menos unos 20. 20 años más seguro. Porque un jugador así. No sale todos los días. Pero esa es mi opinión. Fago Carrizo pregunta. Aparte de Chile. ¿Cuál es la selección sudamericana? ¿Te gusta? Bueno. Me gusta Brasil. Por su juego. Y siempre. La historia que ha tenido Brasil. Los jugadores que ha tenido. Y aparte. También me gusta Uruguay. Sí. Aunque no lo crean mucho. Sí. Me gusta el estilo de Uruguay. A pesar de no convencer tanto el juego. Dar lo último en cada balón. Eso es Uruguay. O sea. Uruguay siempre ha jugado así. Y siempre le ha resultado. Bueno. La última pregunta. Dice Jack Felipe. Me pregunta. ¿De qué país soy? Si no lo notaron. Obviamente soy chileno. Y eso. Esas son todas las preguntas. Y antes de despedirme. Y agradecerles a todos. Por supuesto. Por el apoyo recibido. Por haber llegado a esta cifra tan importante para mí. Porque estamos subiendo un poquito más ya el ritmo que hemos perdido hace poco. Digo. Me refiero en visita. En suscriptorio. Que están un poco bajo en apoyo. Quiero agradecer a mis círculos cercanos. Por ejemplo. Mi familia. Mi madre. Gente que me apoya siempre. Mis amigos principalmente. Que los voy a nombrar ahora. Por ejemplo. El Matías. El Iván. El Benjamín. El Benja mejor dicho. También está. El Nico. El Kevin. El Danilo. Gente que me ha apoyado siempre en YouTube. O sea. Desde que empecé con esto. Me han tirado para arriba. Y yo ahí he estado dándole. Dándole con todo nomás a YouTube. Tratando de ponerle mi mayor esfuerzo. A pesar de que yo hacía críticas siempre. Y eso es normal. Siempre están en llegar críticas. Agradecerle a ellos. Principalmente a los que nos ve recién. Que son mis amigos cercanos. Que de que yo tenía. 20. 100 suscriptores. Me apoyaron. Me dijeron. Tú podías seguir. Tenés que darle nomás. Va a llegar lejos. Y aquí estoy. No estoy quizás en otro mundo. No estoy. Con una placa de plata de YouTube. Pero aquí estoy. Muy orgulloso de lo que he conseguido. En estos dos años. Casi casi dos años. Y eso. O sea. Muy feliz por este logro. Y espero que sigamos siendo aún más. Bueno ya. No les quito más tiempo. Y me voy a empezar a despedir. Espero que sigan apoyando. Y que les guste el video. Es un video quizás. No todos lo van a ver. Pero tranquilos. Que se vienen videos muy muy interesantes. A partir de ahora. Adiós amigos. Adiós mundo del fútbol. Chao chao. Adiós. 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 Adiós.